Ya estamos preparados para que entremos a la primera enseñanza del día de hoy La primera enseñanza se encuentra en Lucas capítulo 11 del versículo 11 hasta el versículo 31 Nos va a ayudar con la lectura el evangelista nacional Johanan Ariza Adelante hermano Amén dice la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente O si le pide un huevo le dará un escorpión Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio El mudo habló y la gente se maravilló pero alguno de ellos decían por Belsebú príncipe de los demonios Echa fuera los demonios otros para tentarle le pedían señal del cielo Padre te doy gracias por tu palabra Dios mío tu palabra es espíritu y es vida Te pido que utilice a nuestro pastor Jaime Vans Puerta Que tu Espíritu Santo hable a través de él en el nombre de Jesús Y todo lo que estamos aquí que vamos a hablar tu palabra Dios mío danos esa revelación divina en el nombre de Jesús Amén y Amén Toda la gloria sea para el Señor Jesús está hablando con sus discípulos Y enseñándoles acerca de la necesidad De estar siempre llenos del Espíritu Santo Deseando esa amistad íntima con el Espíritu Santo Hay personas que piensan y si ya el Señor me selló con el Espíritu Santo Porque tengo que seguir pidiendo Acuérdense de Eliseo Eliseo andaba con Elías Eliseo estaba llamado para ser el profeta sucesor de Elías Y cuando Elías estaba para irse Le dijo que pides, que quieres que te des Y el dijo doble porción del Espíritu que está dentro de ti Y yo quiero doble porción En estos días me escribió alguien haciendo preguntas en el portal Hay un espacio de preguntas y respuestas Se llama Pensando en Voz Alta con el hermano Puerta Ya vamos por más de dos mil preguntas y respuestas La gente pregunta de todo Y me preguntó alguien en estos días Me dijo hermano Puerta ¿Será que yo puedo pedir Tres porciones del Espíritu? En lugar de doble como pidió Eliseo Hermano Puerta yo quiero pedir El triple Yo quiero tres por... ¿Será malo pedir tres porciones del Espíritu Santo? Enseguida me vino a la memoria Deuteronomio capítulo 11 Versículo... Capítulo 1 Versículo 11 Donde dice El Señor Dios de vuestros padres Os haga mil veces más de lo que ahora soy Usted tiene permiso para pedir Dos, tres, cien, dos, ciento, quinientos, setecientos, ochocientos Hasta mil porciones puede pedirle al Señor Pida bastante para que reciba bastante Aquí Jesucristo está hablándonos A nosotros hoy Y a los creyentes de todos los tiempos Esto no es una conversación para los mundanos Esto es para nosotros los hijos de Dios Para nosotros los creyentes En estos días Dijo el Papa que todos somos hijos de Dios Esa es una mentira Esa es una mentira Francisco sabe que eso no es verdad No me va a decir usted que un adulto Fornicario, ladrón, hechicero, violador Un malandro que anda asaltando al pobre hombre Que viene saliendo del trabajo Y le arrebata la cartera Y lo golpea Y lo mata para quitarle el reloj Para quitarle el anillo Usted no va a decir que ese diablo es un hijo de Dios Es que no puede ser hijo de Dios Los hijos de Dios Hacemos las obras de Dios Amén Francisco no le digas mentira a la gente Francisco eso es malo ¿Cómo le vas a decir a la gente Que todas las religiones Conducen a Dios? Pues es otra mentira Francisco ¿Cómo le vas a decir Que una religión Que anda cortándole el cuello A los creyentes Me vas a decir Francisco Que esa religión conduce al cielo No conduce al cielo Francisco Por el amor de Dios Hermano Jesucristo le está hablando A sus discípulos A los creyentes A los que andaban con él Y Jesucristo Acerca de la necesidad De pedir Por el Espíritu Santo Comienza en el versículo 11 Lucas capítulo 11 Versículo 11 dice Que padre de vosotros Oiga esto Que padre de vosotros Si su hijo le pide pan En lugar de pan Le va a dar una piedra No Eso no existe Ningún padre Le va A dar una piedra A su hijo Para que se la coma Si el muchachito Tiene hambre Y está pidiendo pan El papá No va a agarrar Un piazo de roca Para darle Coma Coma piedra Coma piedra Jesucristo está diciendo Ustedes No hacen eso Si su hijo Le pide pescado Oigan versículo 11 Sigue ahí Si su hijo Le pide pescado Jamás va a agarrar En lugar de pescado Una serpiente Y le va a buscar Una serpiente Y le va a entregar La serpiente El muchachito Papá Yo quiero comer pescado Papá Yo quiero comer pescado Ajá Quieres pescado Una culebra Es lo que te voy a dar Que padre de vosotros Hace eso Ningún padre Le da piedra Ningún padre Le da serpiente A sus hijos Versículo 13 Diga conmigo Pues Diga pues Pues Si vosotros Siendo malos Sabéis dar Sabéis dar Buenas dádivas A vuestros hijos A vuestros hijos Cuanto más Cuanto más Cuanto más Cuanto más Nuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo A los que se lo pida Los discípulos del Señor Estuvieron durante Diez días Encerrados en el aposento alto Después que el Señor Se fue al cielo Ellos estuvieron Diez días Y diez noches Orando Ayunando Vigilando Pidiéndole al Señor El Espíritu Santo Porque el Señor Les dijo No salgan de Jerusalén A predicar Hasta que no sean Revestidos del poder Del Espíritu Santo Yo enviaré La promesa Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Vendrá sobre ustedes Recibirán poder 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 Me serán testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Cuando venga Sobre vosotros El Espíritu Santo El día diez El Señor Cumplió Esa promesa El día diez Se oyó Un estruendo En el cielo Como un viento Recio Entró En el aposento Alto Y todos Fueron Llenos Del Espíritu Santo Y empezaron A hablar En otras lenguas Y de la cabeza De la cabeza Le salían Como Como unas llamas De fuego Unas llamas De fuego Sobre la cabeza De ellos Parecían hermanos Unos Mechurrios Petroleros Con la cabeza Con la cabeza Prendía Todos Llenos Del Espíritu Santo Hablaban En otras lenguas Profetizaban De allí Salió Mis amados Hermanos Nuestro hermano Pedro Que había sido El más problemático De todos Y solió Tan lleno Del poder Que por donde Pasaba Pedro Ponían Los enfermos Y los enfermos Se sanaban Con la sombra De Pedro Predicó Su primer Mensaje Y se entregaron Tres mil Hombres Sin contar Las mujeres Y los niños Predicó El segundo Mensaje Y se entregaron Cinco mil Y hasta el día De hoy Donde quiera Que nosotros Hablamos Acerca de esa Experiencia Del Espíritu Santo Hermano El Espíritu de Dios Desciende La gente Recibe El mismo Poder Porque Dios No tiene Favorito Ni hace A sección De personas Jesucristo Los había Preparado Jesucristo Les había Dicho Si ustedes Siendo Malos Saben Dar Buenas Cosas A vuestros Higos Cuanto Más Vuestro Padre Celestial Dará El Espíritu Santo A los Que se lo Pidan Cielito No dejen Nunca De pedirle Al Señor Tres veces Cien veces Al día Señor Lléname De tu Espíritu Santo Que tu Espíritu Santo Reboce Dentro De mi Que tu Espíritu Santo Me llene Yo quiero El doble El triple Mil veces El poder Del Espíritu Santo Para demostrar Que Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y por todos Los siglos Estás de acuerdo Amén Que Dios Nos continúe Bendiciendo Que bella Explicación Acerca Del Espíritu Santo Es necesario Que el creyente Siga Día a día Pidiendo Esa unción Divina Para que Podamos Ver las señales Y los prodigios En donde Quiera que vayamos A mi me Corresponde El versículo 14 15 Y 16 Y dice De la manera Siguiente Estaba Jesús Echando fuera Un demonio Que era Mudo Y aconteció Que salido El demonio El mudo Habló Y la gente Se maravilló Pero algunos De ellos Decían Por Belsebú Príncipe De los demonios Echa fuera Los demonios Que bello Es que las personas Se maravillen En lo que Dios está haciendo Estamos viendo Como este hombre Recibe El milagro El demonio Que estaba Perturbando En la vida De este hombre Cuando Jesucristo Lo echa Fuera El hombre Comenzó A hablar Y las personas Comenzaron A maravillarse Pero El versículo 15 Dice Que ahí Habían Algunos Que decían Por Belsebú Príncipe De los demonios Echa fuera Este Los demonios Unos Se maravillaban Y otros Criticaban Jesucristo Dijo Yo Y el Padre Uno somos Y toda potestad Me ha sido Entregada Que bello Es cuando Las personas Entienden De que Jesucristo Es el Hijo De Dios Y no Por los príncipes De los demonios Echa fuera Los demonios Porque Diablo No puede Sacar Diablo No Jesucristo Tiene Poder Para libertar Aquel Que está Cautivo Tiene Poder Para libertar Aquella persona Que está Endemoniada Esta gente Comenzaron A criticar Y hablar Mal Del maestro Jesucristo Le dijo A los judíos Algo Muy importante No me Crean Por Las palabras Que yo Le digo Créanme Por las Obras Que yo Hago Porque Lo que yo Hago Es porque El Padre Así Me lo Ha Encomendado Hermano Que bello Es cuando Las personas Se acercan A Cristo Cuando Las personas Se vuelven A Dios No solamente Para estar Maravillado Sino para Que ellos Entiendan Que en el Nombre De Jesús Hay salvación Por eso El apóstol Pablo Escribe Algo Importante Y dice Por lo cual Dios También Le exaltó Hasta Lo sumo Y le dio Un nombre Que es Sobre todo Nombre Para que En el Nombre De Jesús Se doble Toda rodilla De lo que Están En los cielos En la tierra Y debajo De la tierra Este hombre Fue libre Cuando mi Señor Declaró Aquella palabra Echando fuera Al demonio Es usted De las personas Que cuando Se está Predicando En una Actividad Usted critica El predicador O a la Predicadora Y comienza A decir No Ese predicador Está endemoniado Esa predicadora Está endemoniada ¿Cómo va a ser eso? ¿Acaso que El Espíritu Santo Se va a mover así Que la gente Caiga Y que la gente Se revuelque? Mire Esas son las Manifestaciones Del Señor Así como el Borrachito Cuando está Tomando Tiene su Manifestación Unos lloran Unos ríen Otros se caen Eso lo hace Dios Acérquese a Cristo No para criticar Sino para que usted Vea la bendición De Dios Nicodemo Le dijo Algo al Señor Le dijo Rabí Sabemos que Has venido De Dios Porque nadie Puede hacer Estas señales Que tú haces Si no está Dios con él Oye Que bello es Cuando las personas Dicen esto No, no comienzan A decir No, este está Echando fuera Los demonios Por Belsebú El príncipe De los demonios Que bello es Cuando las personas Dicen Que el maestro Está haciendo Los milagros Porque Dios Está con él Dios está haciendo Los milagros A través del predicador Porque Dios Está con él Hermano En una oportunidad Me sucedió Algo tremendo Pastor Predicando en Barina En Hacha Donde el pastor Daniel Dios La última noche Una muchacha Se acerca Y me dice Hermano Pastor Yo quiero que usted Ore por mí Porque tengo gastritis Yo siempre uso Un pañuelo Cuando voy a ministrar Y le digo Amén Vamos a orar por ti Y comienzo En el nombre de Jesús La muchacha Salió endemoniada Eso fue tremendo Salió corriendo Los amigos La trajeron Cargaba cadena Por todo su cuerpo Algo tremendo Satanista La mujer Cayó Ahí Y el Espíritu Santo Me dice Déjala Pastor Dejé a la muchacha Ella se fue Al siguiente día Cuando voy Que me regreso A Guanare Cuando voy saliendo Allá en la puerta Me llegó la mamá De la muchacha Y me llegó El papá Y dijo Ustedes son Una falta de respeto Porque ustedes Me le quitaron Las cadenas A mi hija Ustedes no saben Todo lo que yo he pasado Donde yo he ido A los brujos Para que mi hija Quede libre De esos demonios Yo estuve Allá en San Juan Y los brujos Me dijeron Que para que mi hija Quede totalmente libre Tienen que orarle Unos evangélicos De verdad Hermanos queridos Y esa mujer Me dijo Mire los brujos Me dijeron Que ella está pactada Con el diablo Y con animazola Que el Señor Los reprenda Hermano Y aquella mujer Me dijo Usted es un falta De respeto Esta iglesia La vamos a cerrar Porque ustedes Les quitaron Las cadenas A mi hija El Espíritu Santo Me habló Y me dijo Dile que pase Hermano Y después que la mujer Me dijo Ese poco de cosas Le dije Mujer Dios te bendiga Pasa un momento La mujer se bajó De la moto Pastor Y cuando va caminando Acercándose Comenzó a llorar Comenzó a llorar La mujer Y le dije Cuando tú llegues A tu casa Tú vas a encontrar Tu hija Totalmente libre Ese demonio Esos pactos Se van a ir Porque Dios Está haciendo El milagro En esta hora Hermano Iban a cerrar La iglesia Me vine A la semana Me llaman De varina Pastor Y me dice Hermano Joanán Mire La mujer Cuando declaró La palabra Ese día Cuando la mamá Llegó allá A la casa Estaba la muchacha Comiendo Y los demonios Se fueron Cristo hizo el milagro Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Cristo santa Cristo santa Porque Dios Tiene el poder Aquí nosotros No echamos fuera El diablo En el nombre Del príncipe De Belsebú No Dios nos ha dado El poder A su iglesia Jesucristo dijo Que estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Echarán fuera Demonios Pondrán sus manos Sobre los enfermos Y sanarán Nosotros Tenemos el poder La iglesia De Cristo Tiene el poder Para echar fuera A los demonios El versículo 16 Dice Otros Para tentarle Le pedían Señal del cielo Unos Se maravillaban Otros Le decían Por el príncipe De los demonios Echa fuera Este Los demonios Por Belsebú Pero otros Para tentarle Le pedían Señal Jesucristo Dijo que Esta generación Adúltera Esta generación Mala Demanda señal Pero señal No le será manifiesta Sino La del profeta Jonás Como Jonás Duró en el vientre Del gran pez Tres días Y tres noches Así el hijo del hombre Estará en el corazón De la tierra Tres días Y tres noches Las personas Se arrepintieron Al mensaje De Jonás Ustedes deben De entender Que el reino De Dios Se ha acercado A vosotros Yo voy a durar Tres días En el corazón De la tierra Pero yo voy a resucitar Para que ustedes Crean Que yo he venido De Dios Y como he venido De Dios A Dios volveré Y sabe que Es lo más bello Que Jesucristo Está a la diestra Del Padre Intercediendo Por todo Lo que estamos En este lugar Amigo que me está oyendo Reciba la bendición De Dios No sea usted De lo que está tentando A los hermanos Para ver en que falla En que pele está allí No sea usted De la persona Que esté criticando Por lo que el predicador Está haciendo No Maravíllese Venga Vuelva hacia Dios Que Jesucristo Le sigue amando Y entienda Que el reino De Dios Se ha acercado A vosotros Que Dios les bendiga Y que Dios les guarde Gloria a Dios 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 El Señor Tiene todo el poder La autoridad Para echar fuera El diablo Echar fuera Los demonios Porque Él es todopoderoso Así que No tenga miedo Hermano No tenga miedo Pastor No tenga miedo Evangelista De usar ese poder Que Dios Nos ha entregado Aquí estamos viendo Que al Señor Esta gente Le cayó encima Y le estaban reclamando Y diciendo Que por el príncipe De los demonios Por Belsebú Echaba fuera Los demonios Me corresponde El versículo 17 18 Y 19 Dice Más él Conociendo Los pensamientos De ellos Les dijo Todo reino Dividido Contra sí mismo Es asolado Y una casa Dividida Contra sí misma Cae Si también Satanás Está dividido Contra sí mismo ¿Cómo permanecerá Su reino? Ya que Decís que Por Belsebú Echo yo Fuera los demonios Pues si yo Echo fuera Los demonios Por Belsebú Vuestros hijos ¿Por quién Lo echan? Por tanto Ellos serán Vuestros jueces El Señor Les está hablando Aquí con autoridad Le está diciendo Yo echo Fuera los demonios En el nombre De Belsebú ¿Por quién He hecho Vuestros hijos? Hermano Porque nadie Echaba fuera Demonios Sino el Señor Porque el reino De los cielos Se había acercado El Señor Jesucristo Es el salvador De nuestras vidas Él es el que Ha venido A libertarnos Él es el que Ha venido A traernos Un mensaje Restaurador Un mensaje Que cambia Yo estaba viendo Acá En el mismo Lucas Cuando el Señor Comenzó Su ministerio Dice que Él entró En el templo Y comenzó A leer La palabra Comenzó A leer El profeta Isaías El rollo Donde dice El espíritu Del Señor Está sobre mí Por cuanto Me ha ungido Para dar buenas Nuevas A los pobres Me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón A pregonar Libertad A los cautivos Y vista A los ciegos A poner en libertad A los oprimidos A predicar El año agradable Del Señor Esto está En Lucas Capítulo 4 Versículo 18 En adelante Y dice Que el Señor Después que leyó Esta palabra Enrolló el libro Y se lo entregó Al ministro Y se sentó Y los ojos De todos Estaban puestos En el Señor El culto Se detuvo Porque cuando Llega el Señor La presencia Del Señor Todo el mundo Se paraliza Porque Dios Está hablando Algo extraordinario Sucede Cuando Dios Comienza a hablar La palabra Cuando el Señor Habla con autoridad Hasta los niños Los adolescentes Los jóvenes Los ancianos Todos estamos Prestos Escuchando Lo que Dios Nos está hablando Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y donde el Señor Llegaba La gente Hermanos Se movía Todo el mundo Se paralizaba Porque llegaba El Señor Con poder Y autoridad Donde llega Un hombre De Dios Donde llega Un evangelista Donde llega Un pastor Lleno del poder Y de la autoridad Del Espíritu Santo El pueblo Hermano Se estremece La gente Dice Algo está sucediendo En este lugar Porque un hombre De Dios Está aquí Cuando usted Llega a una casa Como se siente La gente Yo a veces Llego a algunos lugares Y hay mujeres Que andan Con unos chores Corticos Hermanos Y se van Ahí viene el hermano Ahí viene el pastor Se van Todo el mundo Comienza algo La gente Comienza a mirar Y a observar Por todos lados Es porque el Señor Nos ha llenado De su poder De su autoridad Los demonios Huyen Donde está Un hombre De Dios Bendito sea El hombre Del Señor Y el Señor Tiene el poder No importa La cantidad De demonios El Señor Le echó fuera A un hombre Que tenía Más de dos mil Demonios Dentro de Él El Señor Solamente con la palabra Esos demonios Se fueron De esa persona No importa La cantidad De demonios Nosotros no tenemos Necesidad De agarrar la gente Por el cuello Y decirle Fuera demonios Agarrarlo a bibliazo Por la cabeza No, no, no El Señor Nos ha dado autoridad Él dice Que con el dedo De Dios Echaremos fuera Los demonios A mí me parece Ver el dedo De Dios Sacudiéndose Así como una mosquita El dedo de Dios No le toma mucha importancia A los demonios Dios está con nosotros Para fortalecernos Para ayudarnos Para darnos La fortaleza Y para darnos La victoria En cualquiera sea La circunstancia Usted amigo Que está escuchando Esto día hicimos Una campaña Por allá En las Ameriquitas Y la gente decía Ay ese hombre Será que es un brujo Ese es un brujo Porque como va a saber Los problemas Que tiene la gente Como va a comenzar Para hacer milagros Como va a hacer Hermano No amigo Que me esté escuchando No se equivoque Esto es el gran poder De Dios Que está con nosotros El mismo Dios De ayer Es el Dios De hoy Está con nosotros Para ayudarnos Para fortalecernos Para darnos ese poder Esa autoridad No es el diablo No acredite Este poder Al diablo El diablo Ha venido Para matar Para robar Para destruir Pero Jesucristo Ha venido Para darte vida Para hacerte libre El poder de Dios Está con nosotros Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios El poder de Dios Está con su iglesia Hoy No tenemos miedo Esta semana Esta semana Estuvieron unos hermanos Por allá evangelizando Hermanos Evangelizando Pero no eran De la misión 50 Y resulta Que cuando entraba La gente decía Si yo me voy a entregar Pero yo me voy a congregar En la misión 50 Yo veo algo diferente allá Está bien No importa Oramos Y después los hermanos Llegaron a mi casa Pastor Vamos porque esa gente Quieren es congregarse Con usted Es porque ellos Ven algo diferente Nosotros todos los días No tenemos carros Todos los días A pies para arriba Y para abajo La gente nos está observando Algo diferente Hay en nosotros Es que el poder de Dios Está en nuestra vida La gente está haciendo Impactada por el poder de Dios Solamente hay que mantenerse Fiel al Señor Dando testimonio De que Dios Hermano Va a llenar las iglesias La gente está desesperada Todo el mundo Hermano Está haciendo maldad Pero la iglesia Que permanezca fiel A la doctrina de Dios Que permanezca fiel Conduciéndose como un hombre Una mujer de Dios La gente va a venir A ese lugar Y va a decir En ustedes Si creo Porque Dios Los ha cambiado Ustedes son diferentes A la gente del mundo Dios está con nosotros Cosas extraordinarias Está sucediendo El diablo está derrotado Estamos en victoria Con Cristo Jesús Dios te bendiga Dios te guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Amén Versículos 20 y 21 Y dice Más si por el dedo de Dios Hecho fuera lo demonio Ciertamente el reino de Dios Ha llegado a nosotros Cuando el hombre fuerte Armado guarda su palacio En paz está lo que lo poseen Y estamos viendo acá El poder y las maravillas De nuestro Dios Que Dios sigue haciendo Esta señal Esta gente Deseaban ver señales Esta gente que estaban Estaban para criticar Al Señor Y nuestro Señor Jesucristo Le viene diciendo Dice Más si por el dedo de Dios Hecho yo Fuera lo demonio Ciertamente El reino de Dios Ha llegado a nosotros La Biblia Habla en el libro de Marco Dice Y estas señales Seguirán a lo que creen En mi nombre Echarán fuera demonio Y hablarán nueva lengua Estas señales Están siguiendo hoy A lo que creen En el nombre de Jesucristo Estas señales Están allá En Colombia En estos momentos Y el dedo de Dios Que está aquí En este lugar Está en Colombia Y está en todas partes Haciendo milagros Y haciendo maravillas También ¿Por qué? Porque es el dedo de Dios Hoy de acá de Guanare Están saliendo Las señales Para todos Por eso es que estamos viendo Que nuestro Dios Es poderoso Nuestro Dios Es maravilloso Dios anda En medio de nosotros La Biblia dice Que Dios pone Bachado Sobre alrededor De su iglesia Y hoy Estamos viendo Los milagros Desde acá de Guanare Desde los matutinos Está saliendo La luz A los ciegos Que no veían Para que puedan ver Y puedan ver Los milagros Las maravillas Que Dios está haciendo El dedo de Dios Se sigue moviendo todavía El dedo de Dios No se ha cortado La mano de Dios Sigue haciendo obra Sigue levantando Los paralíticos Sigue dándole La palabra a los mudos Sigue hablando Los ciegos Siguen viendo ¿Por qué? Porque el dedo de Dios Está aquí Y Dios es poderoso Y la Biblia dice Que Él estará con nosotros Hoy, mañana Y siempre Y por siempre Estará con usted Y estará conmigo Que Dios le bendiga A cada uno Gloria a Dios Continuamos con esta lectura Y me tocó El versículo 22 y 23 Y dice así Pero cuando viene Otro más fuerte Que Él Y le vence Le quita todas sus armas En que confiaba Y reparte el botín El que no es conmigo Contra mí es El que conmigo No recoge Desparrama Gloria a Dios Vemos que Muchas personas Hoy en día Confían En las armas Confían en un carro Confían en lo que tienen Muchas personas Hoy en día Están confiando En cosas Que no Dan El beneficio Muchas personas Confían Como hoy Los delincuentes Confían En lo que cargan En el arma Que cargan Pero cuando viene Otro más fuerte Dice la palabra Del Señor Y le quita esa arma Quedan Como nada Quedan desvalidos Quedan sin Sin fuerza ¿Por qué? Porque habían puesto La confianza Era en aquella arma Pero nosotros Hoy en día Hemos puesto La confianza En el Señor Que es el que nos Fortalece El que nos guarda Es el que nos cuida Ningún cristiano Anda por ahí En ninguna Campaña En ningún barrio Anda armado ¿Por qué? Porque él no confía En armas Nosotros confiamos En el Señor Confía tú En el Señor Dice la palabra Del Señor Dice que El que no es Conmigo Contra mí Es Y el que no recoge Con el Señor Desparrama ¿Por qué? Porque todo Lo que tú tienes Y no tienes Al Señor Lo vas botando Se lo vas dejando En la guardiente Lo vas dejando En cosas Que no Benefician A tu familia No te benefician A ti Pero cuando Tienes a Cristo Por eso hoy Te decimos Ven a Cristo Para que veas La bendición Para que veas La abundancia En tu hogar Para que veas En tu familia El crecimiento De Dios Para que veas Que con Cristo Se vive mejor Y vive uno En abundancia Dios te bendiga Y Dios te guarde Hemos llegado El momento De la conclusión De estos matutinos Y la lectura Para la conclusión Se encuentra En Éxodos Capítulo 5 Éxodos Capítulo 5 Versículo 12 Y el versículo 13 La lectura La tendrá Nuestro hermano Johanan Arisa Y la predicación De la conclusión El doctor Jaime Van Fuerta La lectura Hermano Johanan Amén Dice la palabra Del Señor Entonces El pueblo Se esparció Por toda La tierra De Egipto Para recoger Rastrojos En lugar De pajas Y los cuadrilleros Los apremiaban Diciendo Acabad Vuestra obra La tarea De cada día En su día Como cuando Se os daba Paja Señor Te damos Gracias Por tu palabra Que fue leída Dios mío Ya en la conclusión De estos matutinos Te pedimos Señor Que prepares El corazón De las vidas Creyendo Que vamos a obtener Una gran cosecha De alma Utiliza A nuestro pastor Jaime Van Puerta Que tu espíritu Hable a través De él En el nombre De Jesús Amén Y Amén Toda la gloria Sea para el Señor Amén El diablo Es especialista En atormentar A los hijos De Dios En hacerlo Sufrir Y el Señor Le habló Al pueblo De Israel Es para demostrarnos Su poder Su misericordia Aquí está El pueblo De Israel Cuarenta años Cuatrocientos años De esclavitud Oiga Cuatrocientos años Esclavos En Egipto Y cuando llega Moisés De acuerdo Con su hermano Aarón Los dos libertadores En lugar De mejorar Las cosas Se pusieron Peor Ahora Que no les dan Paja Ahora Que ya no tienen La ayuda Del gobierno Para ellos Hacer Las tareas Del día Fabricar Los ladrillos Que se les habían Impuesto Cuando Faraón Les niega El derecho A que se les De la paja Dice la Biblia En el versículo 12 Que Entonces El pueblo Se esparció Por toda La tierra De Egipto Para recoger Rastrojo En lugar De paja Ya que no me Trae la paja Importada La paja De afuera Pues entonces Voy a buscar Rastrojito Por ahí Una Borosita Por aquí Otra Para hacer ladrillos Se necesita Paja Para hacer una pared De barro Se necesita Paja La paja Viene siendo Como la cabilla Cuando no Cuando Cuando no hay bloque Se hace la casa Con barro Pero se necesita Paja Para que el barro Coja forma Para que encuentre De donde agarrarse El barro Con el barro Cuando le niegan A ellos Le niegan A ellos La paja Pues ahora Todo el pueblo Anda Rastrojeando Y se les obligaba Que tenían que hacer El mismo Número De ladrillos Pero como Vamos a hacer Los ladrillos Si no tenemos Paja Y el pueblo Hebreo El pueblo De Israel Se regó Mis amados Hermanos Por toda La tierra De Egipto Recogiendo Por aquí Un rastrojito Una brosita Por allá Hermano Eso daba dolor Ver al pueblo De Dios En esa miseria En esa condición Cuando yo Estaba Leyendo Esto Yo decía Dios mío Esto se parece Ahorita lo que está Sucediendo En Venezuela Que la gente Andan de aquí Para allá Buscando Una hojilla Buscando Un jabón Buscando Un rollo De papel Sanitario No, no hay No hay Buscando Una medicina La gente Se están muriendo Porque falta Una inyección Porque falta Una Inyectadora Porque falta Amados hermanos La pastilla Que recomendó Ahora el doctor En lugar De una pastilla Recomienda Cinco pastillas Para ver Cual Encuentra Y comienza Aquella criatura De farmacia En farmacia Termina Preguntándole A los vecinos Vecinos Por casualidad Usted no tiene Quinina En la casa Y para qué No es que me Mandaron quinina Pero no aparece Quinina En ninguna Farmacia Hermanos Estamos como Estaba El pueblo De Israel Allá En Egipto Rastrojeando Buscando Pero Dios Nos va a ayudar Amén Dios Nosotros Tenemos Un Dios Grande En los cielos Si es cierto Que estamos En esta condición Es un reflejo De lo que Estamos viviendo Pero nosotros Tenemos Una esperanza Amén Tenemos los ojos Puestos En nuestro Padre celestial Amén El Señor Nos dijo Que viene Abundancia Para Venezuela Yo le creo A Dios Amén Veremos Abundancia Amén Nos convertiremos En un país Desarrollado Amén Y próspero Amén Ya no dependeremos Del oro negro Del petróleo Que es tan fácil Para que los corruptos Se roben las cosas Venden el petróleo Y no se sabe Donde están Los dólares Pero Dios Nos va a ayudar Amén Mis amados hermanos En el patio De la casa Vamos a tener Auyama Amén Vamos a tener Patilla Amén Vamos a tener Lechosa Amén Vamos a tener Caraotas Amén Vamos a tener Frijoles Amén No tendremos Que andar Rastrojeando De aquí Para allá Y de allá Para acá Ay No No tenemos leche No hay pañales Para los muchachitos Pero va a haber Amén Y va a haber En abundancia Amén Porque así Nos lo ha prometido El Señor Amén Versículo 13 Y los cuadrilleros Los caporales Oiga Los caporales Los secuaces Del faraón Los cuadrilleros Los apremiaban Diciendo Como le decían Los secuaces De faraón A nuestros hermanos Hebreos Como le decían Acabar vuestra obra La tarea De cada día En su día Como cuando Se os daba paja Vamos Acábenla Acáben la tarea Como cuando Se les daba paja Ustedes tienen que hacer El mismo número De ladrillos Y mucho cuidado Con hacer unos ladrillos Malos Que se vayan a quebrar Tienen que hacer ladrillos Pero bien buenos Como los hacían Cuando nosotros Le dábamos La paja importada La paja que traíamos De afuera Nuestro país Se ha acostumbrado A las importaciones Cuando en realidad Dios quiere enseñarnos A producir La Biblia dice Que los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Yo estoy convencido De que estamos Pasando por una escuela Un liceo Una universidad Un posgrado Que a través De esta crisis Nosotros vamos A salir Fortalecidos Y como un país Industrializado Con la ayuda Del Señor Los cuadrilleros Los atormentaban Los apremiaban Tienen que hacer Los bloques Como cuando El rey Les daba La paja Ahora No les damos La paja Pero tienen que hacer El mismo número Pues sepa el diablo Que Dios Nos va a ayudar Y que aunque Hoy no tenemos Mañana tendremos En abundancia Que las naciones De alrededor Se van a sorprender Viendo la bendición De Dios Sobre mi Venezuela Yo confío en Dios Que así será Amén ¿Estás de acuerdo Cielito? Amén Gloria a Dios Que Dios nos bendiga Esta mañana Amén Me corresponde El versículo 11 Y dice Y vosotros Y recoged La paja Donde la halléis Pero nada Se disminuirá De vuestra Tarea Amén Estamos viendo Acá una historia Donde Moisés Y Aarón Por mandato De Jehová Se presentaron Ante Faraón Y le dijeron Que dejara ir Al pueblo Para que ellos Ofreciesen Sacrificios A Jehová En el desierto Pero vemos Que este hombre Faraón Dice que Él en vez De dejar ir Al pueblo Para que ellos Hiciesen Lo que Jehová Les había mandado Que hiciesen En el desierto Dice que Él los oprimía En gran manera Y para que Hacía él esto Para que ellos No alabaran A Jehová Para que ellos No realizaran El trabajo Que el Señor Les había encomendado Que ellos hiciesen Porque es que Cuando alguien Quiere trabajar El que no le gusta Trabajar Él busca la manera O busca la estrategia De que otra persona Tampoco haga el trabajo Si a una persona No le gusta alabar A Dios ¿Por qué tiene que meterse Para que otra persona Que si quiere hacerlo No lo haga? Este hombre Dice que Oprimía al pueblo De Israel Y dice que Les apretaba Más el trabajo Y no solamente Les mandaba Que hiciesen Más cantidad De trabajo Sino que Él no les facilitaba Las herramientas O el material Que ellos requerían Para realizar El trabajo Que Faraón Les estaba Encomendando Pero dice la palabra Del Señor Que todo lo que El hombre Sembrare Eso también Segará Este hombre Faraón Estaba Sembrando Lo que más adelante Él iba a descosechar Que era El pago De Jehová Amén Porque nada Quedará sin castigo Dice la palabra Del Señor Hay de aquel Que se meta Con uno de estos Mis pequeños Que le será mejor Atarse una Piedra en el cuello Y lanzarse A las profundidades De las aguas Este hombre Faraón Él no quedó Sin castigo Por esto Que le estaba Haciendo Al pueblo De Israel Más adelante Esto le trajo Consecuencias Amén Y esto nos da Entender a nosotros Que vale más Obedecer a Jehová Antes que a los hombres Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Aleluya Dios les bendiga El Éxodo 5 14 dice Y azotaban A los capataces De los hijos De Israel Que los Cuadrilleros Del faraón Habían puesto Sobre ellos Y le decían ¿Por qué no Habéis cumplido Ni ayer Ni hoy Vuestra tarea De ladrillos Como antes? Gloria al Señor Vemos Gloria a Dios Que allí El pueblo De Dios ¿Verdad? Siendo oprimido Gloria a Dios Pero Dios Estaba con ellos Dios siempre Les daba el respaldo A su pueblo Aunque Aquella gente Mala Perversa ¿Verdad? Ellos querían Era como Tenerlos humillados Pero ahí Estaba la mano Poderosa de Dios Y así estuvo Hasta el día En que los sacó De Egipto Gloria al Señor Y así Hoy en día ¿Verdad? Al pueblo de Dios Aunque en diferentes lugares Hay algunos Que están sufriendo Pero la mano Está extendida Del Señor Sobre de ellos Para decirle Sigue adelante Hijo mío Sigue adelante Siervo Mientras nosotros Mientras nosotros Estamos viendo Que están pasando Tantas cosas Ahí vemos Las señales De que Cristo Ya viene Así que Apercibámonos Para que nos vamos Y aquellos Que todavía No han aceptado A Cristo Es el tiempo Dios le está dando Un tiempo Para que usted No se quede Porque hay Del que se quede Dios les bendiga Dios les bendiga Y Dios les guarde Ante el faraón Creyeron A Dios Que te ayude Estos hombres En vez de buscar De Dios Que era la ayuda De Jehová Que era el que Los iba a sacar Buscaron Fue a un hombre Y por eso Pasaron tantos problemas Nosotros Ahora Vemos la situación De nuestro país Pero nosotros Creemos Que Dios Nos va a sacar De todas estas situaciones Porque Él está Con nosotros Nosotros No podemos decir Y estar quejándonos Todo el tiempo Sino decirle Al diablo Nosotros tenemos A un Dios grande Y debemos decirle A esa enfermedad El Dios de nosotros Es más grande Que la enfermedad Debemos decirle A toda A la gente Que se vive quejando Que no hay Nosotros debemos decirle Si hay Porque Dios Está con nosotros Dios está con los hijos Pero debemos creerle Al Señor Que Él está con nosotros No te le quejes A un hombre Busca de Dios Busca el camino Del Señor Que Él te librará De las cosas malas Así como libró A los hijos de Israel Que el Señor Te bendiga Y que el Señor Te guarde A mí me corresponde Versículo 16 Y dice de esta manera No se da paja A tu siervo Y con todos Nos dice Hace el ladrillo Y aquí Tus siervos Son azotados Y el pueblo Tuyo Es el culpable Estos capataces Se presentaron Ante Faraón A quejarse A decirle Miles de cosas A decirle Que no le daban nada Que solamente Los asustaba Lo esclavizaba Lo golpeaba Lo humillaba Pero que quiero decir Para que usted y yo Para que usted y yo Tengamos la victoria La victoria La victoria es que De que nosotros Le sirvamos a Dios Como él quiere Pero que pasa Que el diablo No se va a agradar El diablo va a buscar La manera De que usted No le sirva A Dios Pero ahora Hoy en día Muchas personas Se apartan Los caminos de Dios Muchas personas Empiezan a ofrecer Empiezan a desagradar A Dios ¿Por qué? Porque ha menguado En la búsqueda de Dios Ha menguado En buscar a Dios Y por eso Por eso caes En las trampas Del diablo Pero déjame decirte Que Dios quiere Que usted se vuelva Otra vez a él De que usted se vuelva En los caminos de Dios Para darte la vida eterna No te pongas a pensar En las cosas Que hay en el mundo No te pongas a pensar Y a ver las cosas Que hay en el mundo ¿Por qué? Porque las cosas Que hay en el mundo No son duraderas Pero las cosas Que Dios te da Son duraderas Que es la vida eterna Y eso es lo que Dios Quiere darte hoy en día A ti Que es la salvación No te quejes de decir No me están sucediendo Estas cosas Porque sabe Hay personas Que se apartaron de Dios Y por eso Le suceden esas cosas Por la desobediencia Pero ahora Tienes que agradar a Dios Y a aquellas personas Que también pasan Por proceso Y le dicen Señor ¿Por qué me pasas Estas cosas a mí? ¿Por qué me suceden Estas cosas a mí? ¿Por qué el diablo Se está levantando Fuertemente contra mí? Pero ahora No te quejes Y no le digas Nada a esas cosas A él Sino que diles A Dios Señor Estoy agradecido Contigo Porque sé que me vas A dar la victoria Porque sé que tú Estás conmigo Por eso tú tienes Que levantarte Y decirle A Dios Gracias Señor Porque hoy en día Tú me das la fuerza Para avanzar Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Dígalo conmigo La Biblia dice Aunque la higuera no florezca Aunque la higuera no florezca Ni en las pides hayan frutos Ni en las pides Aunque falte el producto Del olivo Aunque falte el producto Del olivo Y los labrados No den mantenimiento Y los labrados No den mantenimiento Y las ovejas Sean quitadas De la majada Y no hayan vacas En los corrales Y no hayan vacas En los corrales Con todo Yo me alegraré En Jehová Con todo Con todas las pruebas Con todas las necesidades Yo me alegraré En Jehová Y me gozaré En el Dios De mi salvación Que bueno es Amados hermanos Poner la mirada En las cosas de arriba La Biblia dice Poner la mirada En las cosas de arriba Y no en las de la tierra Cuando ponemos la mirada En las cosas de arriba Vivimos felices Porque sabemos Que esto aquí es pasajero Estamos por un poquito de tiempo Y luego nos vamos A disfrutar la eternidad En la nueva Jerusalén En la casa de mi padre Hemos hablado La palabra Hemos visto Las aflicciones Por donde pasó El pueblo de Israel Pero nos consolamos En la esperanza De que muy pronto Regresará El Señor Por nosotros Si usted Que está en el cielote Aquí en el cielito En cualquier lugar Usted no está preparado Usted dice Que bonita esperanza Tienen los hermanos Pero yo no la tengo Pues no la tiene Porque no la tiene El secreto está En recibir a Jesucristo La Biblia dice Aquí Yo estoy tocando En la puerta De tu corazón Él quiere entrar El Señor quiere Que tú le abras El corazón Y Él es el que te va a ayudar Él es el que va a cambiar Tu vida Él va a cambiar Tus tristezas En gozo Tu lamento En baile Inclina tu cabeza Conmigo Aviéntate la mano Sobre el corazón No le vamos a dejar Al diablo Ni uno solo Ni una pezuña Le vamos a dejar Al maligno Vamos todos A hacer la paz Con Dios Inclina tu cabeza Orar es hablar Con Dios Solo No podemos Necesitamos De la ayuda Del altísimo Agarre ese corazón De piedra Diga conmigo Y dígalo fuerte Diga Dios mío Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Yo vengo a ti Señor Yo vengo a ti Señor A pedirte el perdón A pedirte el perdón De todos mis pecados De todos mis pecados Señor Jesús Señor Jesús Perdona mis pecados Perdona mis pecados Yo abro mi corazón Yo abro mi corazón Para recibirte a ti Para recibirte a ti Yo confieso con mi boca Yo confieso con mi boca Que soy un pecador Necesitado de ti Necesitado de ti Que tú viniste a este mundo Viniste a este mundo A buscar y salvar A buscar y salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Yo estaba perdido Yo estaba perdido Tú me has encontrado Señor Jesús Señor Jesús Tú diste tu sangre Para alabar mis pecados Tú fuiste sepultado Conforme a la escritura Resucitaste al tercer día Subiste a los cielos Estás sentado a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Señor Jesús Señor Jesús Yo te recibo Yo te recibo Como mi salvador Como mi salvador Salva mi alma Salva mi alma Yo no quiero perderme Yo no quiero perderme En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo Y vivir contigo Eterna venta y para siempre Eterna venta y para siempre Señor Jesús Señor Jesús Escribe mi nombre En el libro de la vida Salva mi familia Salva mi familia Salva mis amigos Injértame Injértame En la familia de Dios Dame el gozo Dame el gozo De la salvación Dios mío Recibeme como tú Te recibo como mi padre Para siempre Oh gloria a Dios Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo a Cristo Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Para siempre Mañana cuando muera Vendrán los ángeles de Dios A buscar mi alma Para llevarme A la patria celestial Gloria a Dios Soy de Cristo Que lo sepa el mundo en claro Soy de Cristo No me avergüenzo del Evangelio No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación Para salvación De todo el que cree De todo el que cree Gracias Padre Gracias Padre Por haberme oído Por haberme recibido En la familia de Dios En la familia de Dios Ya no estoy solo Ya no estoy solo Ahora tengo hermano Ahora tengo hermano Arriba en el cielo Arriba en el cielo Y en todas las naciones Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Soy salvo Soy salvo Soy de Cristo Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo Soy de Cristo Para siempre Para siempre Amén 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 Gracias.